Somos Rogelio de Vicente y Jimbox. El día que nos conocimos, un publicista maltratado por su empresa se daba de morros contra el suelo y se convertía en un pelele. Llevaba consigo su último proyecto. Quisimos aprovechar la ocasión de hacer anuncios para Movistar. Ahora, Pascal se mueve con nosotros. Entonces, lo que propone el modelo de playa de constructivista es una comunión entre elementos de hormigón y cemento armados, junto con planchas de acero, que a la vez son un efecto llamada para la bañista del siglo XXI. No hay manera de sacarle del espacio Movistar, pasa de nosotros. Y además, ¿qué coño haces con mi cámara, tío? ¡Me cago en la leche! Oye, relájate, Jimbox. Mira, Visual Radio. La radio de Movistar es interactiva, escucha los 40 principales y tiene un montón de contenidos. ¿Que tienes Visual Radio? ¿Y puedo leer las letras de las canciones? Y recibir información de los artistas favoritos, ¿no? Bueno, bueno, mira, te perdono esta vez, pero que sea la última vez, ¿eh? Te lo advierto. La última vez que me coges la cámara. Visual Radio, ¿no? Te quedas a gustito. Vale. Esto del foro no me está inspirando nada, ¿eh? Porque no está Pascal. Vamos a buscarle al espacio Movistar. Tenemos descuento por ser clientes, ¿no? Pascal, por favor, no nos dejes tirados. Acabo de encontrarle, tío, pero está solo en un loft. ¿Qué pasa, Pascal? La tensión la tiene bien. Busca un remedio en Internet. ¡Estoy volando! Lo tengo. He encontrado un remedio. ¡Pascal! 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 Este es un llamamiento a la comunidad internacional en la búsqueda de Pascal de Montparnas. ¡Pascal, tío! Ya te podríamos estar buscando por todo el espacio Movistar, ¿eh? Venga, que te está pitando el de atrás. Quita de ahí, paquete. ¡Ey! Esto está mojado. ¡Qué jodid! Está meado. Me largo. Voy a cambiar. Oye, ¿y Pascal no se mueve con nosotros? Sí, claro. Quizás no es persona de lo que creemos. Bueno, al menos tenemos un anuncio decente. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aquí! ¡Felicidades! Gracias.